Gente, esto sí que es empezar bien el día, ahora sí que se lo han sacado de verdad los de Call of Duty Mobile Nada más entrar al Twitter he visto esto Se puede ver todo en este link, al parecer todo esto está en beta, esperamos un anuncio oficial de esto Y si vamos al link, pues nos aparece la página de Campeonato Code Mobile 2020 Esto se va a venir gente, o sea, esto ya es oficial que se va a venir Entonces, como veis tendremos un torneo en solo, tendremos un torneo en equipo Que de momento aquí no nos pone demasiada información Porque si le damos a reglas y damos torneo en equipo nos pone próximamente porque aún queda Pero el torneo de solo sí que se viene ya, aquí tenemos las reglas Y pues la verdad que esto es una increíble sacada, ¿no? O sea, esto es una increíble sacada porque hay mucha gente que le echan muchas horas a este juego Y es como que les falta alguna motivación pues para justificar todas esas horas que le echan O sea, obviamente la gente que juega mucho pues obviamente es porque te divierte el juego Pero quiero decir, al final jugar tanta rank cuando ya estás en legendario Que hay mucha gente que está en ese rango, jugar, jugar y jugar rank Pues no te sirve tampoco de mucho seguir acumulando puntos, seguir ganando Quiero decir, juegas por diversión pero todo eso que juegas pues ya eres nivel máximo, rango máximo Entonces ahora vas a seguir jugando, vas a seguir estando en el rango y nivel máximo Pero ya vas a tener una motivación para seguir jugando y tener un buen nivel Pues para venir a estos torneos y llevarte los premios, ¿no? Entonces la verdad que esto me parece una idea buenísima De hecho creo que era necesario, ¿no? Para incentivar a todos esos jugadores que le echan tanto tiempo al juego Entiendo que esta actualización para los jugadores más casuales O que no tienen tanto nivel o lo que sea, pues les va a dar un poco igual Pero también para esta gente deciros que esto lo que hace es un bien al juego Es decir, quizá habrá gente que no esté interesada en estos torneos Pero pensar que si os gusta el juego Este tipo de actualizaciones hacen mucho bien al juego, ¿vale? Porque esto es un motivo para que juegue la gente más Y para que más gente juegue es un motivo para que se hable más del juego Entonces, aunque no vayas a participar, hacerme caso que esto es un bien para el juego Un muy bien para el juego Como estáis viendo aquí tenemos 4 clasificatorios O sea, podemos participar todos Simplemente tendremos que clasificar, ¿no? Y ya van a clasificar obviamente pues los que lo hagan mejor O sea, eso está claro Vamos a ver un poquito el tema de los puntos Si nos vamos a winning points Vemos que nos va a dar más puntos conforme más rango eres Creo que es algo normal, ¿no? Porque es mucho más difícil hacer puntos pues en legendario Que en máster o en pro o en élite, ¿no? Eso creo que es lógico Entonces yo creo que toda la gente que va a participar Va a ser en legendario, ¿no? Porque todo el mundo va a tener 10 partidas para jugar Te va a ir contando las victorias y las derrotas Y también los puntos que vas haciendo, ¿no? Entonces conforme a los puntos y las victorias y derrotas Pues imagino que se hace una media No creo que lo ponía por aquí Fijaros, lo pone por aquí A los primeros 10 partidos clasificados en los que participa un jugador Se le asignará un puntaje basado en el rango Y el número de victorias Basado en el rango imagino que será basado en los puntos que tiene, ¿no? O sea, los puntos que ha hecho en las 10 rankings Multiplicado por el tanto por ciento que hemos visto, ¿no? Depende del rango que seas O sea, que se hace una media básicamente entre tus victorias y derrotas Y los puntos No sé exactamente, pues, cómo será este tema No sé si te saldrá más rentable ganar más partidas que hacer más puntos Imagino que será más rentable ganar partidas Pero no sé, si quizá pierdes partidas con tus 4.000, 5.000 puntos Pues imagino que eso también ayudará bastante a la media, ¿no? Bueno, esto lo iremos viendo Pero pues aquí tenéis toda la información Por supuesto dejaré esta página en la descripción Para que la tengáis a mano, ¿no? Por si queréis verlo Tema premios Estamos viendo que tema premios De momento no vemos nada de dinero Ni nada por el estilo Pero es que realmente tampoco Al menos mi interés ahora mismo Tampoco es ganar dinero O sea, mi interés En cuanto a este torneo Simplemente es que haya un incentivo para jugar Algo que motiva a la gente, ¿no? Y pues yo creo que con esto lo van a conseguir De momento yo creo que el tema de los premios Está un poco bugueado aquí Porque estamos viendo que todo es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que este tema está Pues eso, bugueado Yo creo que esto ya Lo iremos viendo más adelante Por cierto, se me olvidaba enseñaros esta skin ¿Vale? Se me olvidaba porque esta skin Es una recompensa de este torneo Como estáis viendo Está bastante currada La verdad está bastante guapa Y nada, simplemente era eso La quería enseñar Que se me había olvidado Aquí en torneo en equipo Clasificatoria regional Playoffs regionales Veis que tampoco nos da mucha información O sea, realmente Nos da poca información Pero bueno, es normal Porque aún no ha salido Pero oye Ya se agradece que Pues a día de hoy Podamos saber este tipo de cosas, ¿no? Y luego si vamos a regiones Pues aquí nos dice Que para las etapas 1 y 2 De los torneos individuales Y de equipo Todos los jugadores Estarán invitados a participar Para ganar las recompensas En el juego O sea, que todo el mundo Va a poder participar Próximamente más información Para las regiones Que pueden clasificar Para las etapas posteriores Del COD Mobile Championship 2020 ¿No? O sea, obviamente ya después De que clasifiques Pues ya dicen que se va a venir Más información Y pues como veis Playoffs regionales Y pues no sé gente La verdad Me ha molado mucho ver esto Nada más empezar el día Es una muy buena noticia Yo ya sabéis que Cuando hacen las cosas mal Pues lo digo, ¿no? Porque tampoco me gusta Camuflarlo Porque la verdad Que hacen cosas mal Como era el tema de los hackers Que me estáis mandando Un montón de clips Y la verdad Que estoy flipando un poco Con el tema de los hackers Pero pues este tema La verdad que es una sacada Veremos cómo progresa El tema de los hackers En los próximos días De momento no quiero subir Un vídeo hablando sobre eso Porque ya he subido uno hace poco Y no quiero quemar el mismo tema, ¿no? Pero pues en una semanita o así Vamos a ver cómo está el tema Y lo vamos a hablar Porque de verdad Que están surgiendo muchos hackers Entonces, pues igual que esto Es una sacada brutal En toda regla Pues lo de los hackers La verdad que me preocupa Que pase como Como las primeras temporadas, ¿no? Entonces hay que hablar Pues de todo, gente De todo Así que nada Espero vuestros comentarios En la caja Como siempre Un buen like en el vídeo Os agradece muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo O directo de Facebook Chao, chao, chao Chau 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 Chau